Bueno muchachos del grado séptimo, hemos empezado a realizar ya acá nuestro ejercicio, nuestro taller para trabajar en casa donde vamos a, en base a una retícula, que la tenemos acá ya de un centímetro por un centímetro empezamos a implementar con el lápiz HB un módulo muy sencillo que vamos a trabajar sobre esa retícula y que elevamos lógicamente la figuración como caballera, ¿cierto? dado que empezamos a trabajar tridimensionalmente hacia el fondo con los 45 grados entonces para tener en cuenta, la tipología de figura es esta son dos cuadraditos que van circunscritos, ¿cierto? donde le agregamos una serie de líneas y de pronto texturas se busca con eso, pues realmente que el joven empiece a trabajar todo lo que es la proporción el, la mismo trabajo con escuadras entonces como pueden estar viendo, no es del otro mundo es muy, muy elemental el resultado de pronto final hay que quiero que le apliquen un poquito también porque pues es un, es un resultado un poco más integral con nuestra asignatura de artística aplicando colores, ¿cierto? para que el resultado sea un poco más atractivo ya después usted puede trabajar inclusive dentro de esa misma una serie de texturas en base a líneas podríamos mirar a ver cómo manejamos un poco eso con colores que ofrezcan contraste y poder realmente ofrecer un resultado final más óptimo le agradezco ahí la atención espero que lo aprovechen y saquen una cuestión un poco más llamativa de lo que siempre estamos acostumbrados a ver muy amables